Madero Máster Es lo que todos buscamos Pero cuando no llegamos siempre quedamos tristos El único que sale contento es el primero Pero mañana me voy a dar cuenta Que estoy contento Pero en el momento no me puedo dar cuenta Un poquito agridulce Podríamos decir ese sentimiento Un poquito tu torneo Desde que arrancaste Hasta el momento de la mesa final Llegaste segundo por nada Por 30.000 puntos que en ese momento no eran nada Un poquito tu torneo No, arranqué el primer día Me acuerdo que en el nivel 400, 800 Tenía 5.000 fichas nada más Me doblé 3 veces seguidas Y a partir de ahí empecé a subir Pasé el día 1 como uno de los chipleaders Atrás de Araujo también Siempre tuvimos las mismas fichas en todo el torneo En el día 2 me tocó una mesa re complicada Al principio la desarmaron Y me pude pichar en la segunda mesa Y ya Estuve chipleader De cara al final del día 2 Con 3 promedios Casi toda esa parte del torneo Y pude llegar a la mesa final cómoda Después de la mesa final Bueno Había varios amigos míos Que quiero mucho Estuvo muy complicado Había muy buenos jugadores Y Pero creo que Que lo que anduvo bien Fue lindo de ver La mesa final Es lo que nosotros dijimos Una mesa final bastante atípica Por el hecho de que había muchos muy buenos jugadores Y fuiste los que más te moviste De hecho en un momento Tenías Arrancaste la mesa final Con un millón y pico Y de la nada Te fuiste a 2 Jugaste un par de momentos más Tenías 3 Creo que fuiste el que más dominó la mesa Además de Fran Pero Te moviste y te moviste bien Te sentiste cómodo en la mesa Además de que eras el que peor posición tenía en la mesa Porque tenías Estaba justo a tu izquierda Estaba Fede Estaba Fran Y estaba Tincho Tuviste la peor posición de la mesa Y sin embargo Pudiste hacer tu juego ¿Cómo se te dio eso? No, me acuerdo que al principio de la mesa Arranqué ligando bastante Tuve un par de manitos Una con un par de damas Que fue jugué contra Marcelo Que me dio Un incremento del stack importante Y eso me ayudó a moverme un poquito más Más solgado Y poder meter un poquito más de presión Después se emparejaron las cosas Cuando se fueron eliminando los shorts Y se puso todo más parejo Ya cuando quedábamos 4 Estábamos todos muy parejitos Igual después pude Pude despegarme de vuelta Pero después volví Pero fue siempre un by-vent La verdad tuve muchas manos Para jugar Y fue por eso que jugué muchas manos Ligué bastante Bueno amigo Te vas en dos días A China A Macao Mañana Mañana estás a Macao Contanos ¿Qué vas a jugar allá? Y me voy de viaje con mi viejo Con Yaya y con Andy Viola A jugar cash Allá a Macao Es un toque lejos Pero debe estar bueno No sé qué me espera Pero es un mes y medio Para averiguar eso Y tratar de De jugar al póker Que es lo que hago todos los días ¿Vamos a pelar un par de chinitos? Esperemos que nos pelen a nosotros ¿No? Muchas gracias amigo Y felicitaciones por el segundo puesto Le puedo dedicar Le dedico el segundo puesto a Cristian Que me pidió que le dedique el torneo Pero no va a poder ser esta Te dedico el segundo puesto ¡Suscríbete al canal! Gracias.